El mundo ha cambiado mucho ya, si uno incumple un tratado internacional o una sentencia internacional, tiene el repudio internacional, salvo que sea un país muy grande. Pero cuando se trata de países del tamaño de los nuestros, pues la comunidad internacional inmediatamente te boicotea y te da la espalda, ¿no? ¿O no? ¿El Líbano? Hay unos terroristas en el Líbano que paran atacando a los israelitas. Entonces los israelitas, ¿cuál fue su reacción? Bombardearon todo el Líbano. Entonces el Consejo de Seguridad de la ONU le dijo, ¡Ey, alto el fuego! No seas abusivo, te estás excediendo. Pasaron 60 días. Y después de 60 días que dejas todo el Líbano en ruinas, llegamos a la paz. Entonces, ¿qué cosa quiere? La comunidad internacional. Sí, ya está en revisión. El Consejo dice que Estados Unidos no ha invadido Irak en contra de la ONU. Por eso le digo, pero cuando se trata de un país grande, la ONU no puede hacer nada. Y cuando se trata de un país chico, a nadie le importa. Ah, esa es su conclusión final. Como no estamos viendo en el mundo. O sea, si tú no te defiendes, si tú no te defiendes y vas a esperar de que vas a recurrir para defender. Oye, en el conflicto del Cenepa, ¿los países garantes qué hicieron? Usted recuérdalo. Usted recuérdalo. Bueno, las armas eran argentinas y la munición era chilena y usaron en un aeropuerto brasileño. Pero no sea malo, vamos a venir a decir que los países extranjeros no van a solucionar nuestro problema. Defendámonos nosotros. Defendámonos nosotros. No somos los más simpáticos del barrio, ¿no? Creo yo. Porque si para eso haya pasado en la guerra de Cenepa... Los que no son más simpáticos del barrio son aquellos que se creen ricos, tienen su pelota y no pueden jugar con nadie. No somos nosotros. ¿Quiénes son los chicos ricos del barrio? Sí, no somos nosotros. Soberbios en sus relaciones. No solamente con nosotros. ¿Y en qué se basa su soberbia? Ahora, si hay tanta amistad comercial, todo... Con Chile, ¿se refiere usted? Sí. Y con Bolivia no quisieron poner el tema en el tapete porque... Por eso romperon relaciones diplomáticas. ¿Por qué no quisieron conversar bilateralmente con el Perú? ¿Por qué no quisieron dialogar? Se supone que eso era lo que uno esperaba de un país donde... Tanta unión y tanta cuestión y las cuerdas separadas y la agenda positiva. Hoy hay un problema y una... Vamos, nos sentamos y discutimos. Total, si tú tienes la... Ya después de esa discusión... Entonces, correcto. Este país, efectivamente, es un país que busca la unión, busca la solidaridad... Porque se sentó a conversar conmigo y largamente... No nos hemos puesto de acuerdo y nos vamos más arriba. ¿Sucedió eso? No, no. Es que no tenían nada que conversar. Entonces... ¿No esperaron tal vez que el Perú se vaya a la AIA, no? Es que nos hemos demorado tanto que ya pensaron que ya nos habíamos olvidado. Y siempre tiene que haber, pues, ¿no? Un momento en que tú te das cuenta. Pues es una vergüenza para el Perú que todo el sur no tenga sus 200 millas, ¿no? En el tema de las inversiones chilenas en el Perú. ¿Ninún problema? ¿Ninún problema? No hay problema. No hay problema. Ahí seríamos, pues, ¿qué cosas vas a hacer? ¿Vas a hacer boicot? ¿A lo que no? No comemos. No, no, no me refiero a eso. No me refiero a eso, sino a la posibilidad de una defensa militar de las inversiones chilenas en el Perú. Me preocupa los puertos. En el año 95, todas esas embarcaciones que hacen el traslado del combustible no son nuestras, son del sur. ¿Qué sucedió? Se fueron. Se retiraron. O sea, se abstuvieron, digamos. No, no se abstuvieron, se fueron. Boicotearon las operaciones. Bueno, no digamos boicotear para que nos digan... Bueno, si vendieron armas y munición en pleno conflicto, digamos que boicotearon. La boicotearon, pues, se fueron. ¿Cómo trasladas tú el combustible para tu sistema de defensa? Y si se van los aviones, ¿cómo trasladas la tropa? Entonces, no seamos tan ingenuos y decir que la situación ha cambiado, que ahora estamos bien y que no va a pasar nada. Pero si vamos a concesionar los puertos, los aeropuertos, le vamos a vender el gas antes de ver nuestro consumo interno, diciendo que tenemos reserva para 50 años, otros dicen que para 3. Bueno, el Colegio de Ingenieros del Perú dice una cosa, y si lo dice el Colegio de Ingenieros del Perú, tenemos que respetar por lo menos la opinión del Colegio de Ingenieros del Perú, que yo la comparto. En el tema, finalmente, yo le decía, lo de las inversiones, los que tienen más interés en permanecer en el Perú son los capitales chilenos. No hay capitales peruanos en Chile. Por lo tanto, los que tienen el problema son ellos, no nosotros. Sí. Por lo tanto, eso debería darnos alguna tranquilidad. No creo que quieran perder sus inversiones en el Perú. No, lo que no... No, eso sería nosotros equivocarnos. Pongámoslo como una hipótesis. Pongámoslo como una hipótesis. Y la vemos de aquí a seis años, según una hipótesis. Felizmente, ¿qué te va a durar seis años? En seis años vamos a ver quién tenía la razón, quién no tenía razón, quién estaba completamente equivocado y quién no. Ojalá nos equivoquemos lo que pensamos mal hoy día. Piensa mal y acertará, dicen por ahí, ¿no? Creo que va a dar, ¿no? Sí, pero lo dice la gente, ¿no? Piensa mal y a veces cae coco, ¿no? Entonces, ¿tú crees que las cuestiones de orden... Ahora, como bien me decía Raúl antes de salir, dentro de las misiones que están en el libro blanco. Por eso es la gran transparencia que tienen ellos, dentro de la responsabilidad que tiene la Fuerza América, cuidar los intereses económicos más allá de las fronteras. Eso dice el libro blanco chileno. Sí. En el nuestro no. Nosotros nunca hemos sido agresivos, nunca hemos sido nosotros... Nos han acusado de invadir al pobre país chiquito de afuera y no podíamos ni atacar ni el costadito y ahí nos daban. Y tuvimos que, en unas condiciones desventajosas, tener que combatir y por defender de que no nos vayan a acusar que efectivamente habíamos invadido. Entonces, seamos, como ha dicho el presidente, prudentes... Usted no ha sido nada prudente durante esta conversación. No, seamos prudentes, seamos responsables. ¡Ojo! El presidente ha dicho prudentes y responsables. Está bien que seas prudente, pero no puedes ser irresponsable. Si hoy día eres prudente y no eres responsable, no estás haciéndole caso al presidente. Hay que respaldar, como dice el presidente, hay que respaldar la posición peruana, todos los que están en este momento representándonos ante el tribunal. Eso hay que respaldarlo al 100%. Ellos ya saben cuál es su trabajo, la parte técnica, la conocen de memoria. Pero seamos prudentes y responsables. La prudencia es... Ninguno que tiene cargo público puede hacer lo que estoy haciendo hoy día. O sea, yo soy el imprudente, pero respondo por mí. O sea, no estoy yo acá metiendo ni a las Fuerzas Armadas, ni a los ministros, ni a nadie, ni el 2 más 2, ni el 5 más 5, ni por esto se van a amargar. Ahora, los únicos que se amargan son los que me conocen al otro lado, que dirán, este no ha cambiado nada. Pero después, soy bien prudente. Soy bien prudente, porque preferible es decirlo ahora y no aparecer como bomberos, ¿no? Esos enterólogos que aparecían después de, pero nunca antes de. Preferible decirlo ahora. Y equivocarnos, ¿ah? Y equivocarnos, ojalá. Por beneficio de todo, porque como te dije sobre el CENEPA, cuando ya hay muertos, pérdidas de vida, creo que nadie tiene el derecho de hablar de victorias. Muchas gracias, General, por estar esta noche con nosotros. Como le prometí, lo iba a dejar hablar largo, aunque yo espero sinceramente que usted se equivoque y que finalmente el mundo civilizado respete los fallos como corresponde a personas civilizadas y a estados civilizados. Es una opinión muy particular la tuya, es una opinión muy particular la mía, y espero también equivocarnos, pero tomemos nuestras previsiones y planteemos nuestros escenarios. A, B, C y D. Así es. Muy bien. Y se tomen las medidas en torno a los escenarios, lógico, no va a estar... Por supuesto, la cuestión no es decir, estos son los escenarios, los dejamos ahí y después se nos trapapela, ¿no? Así es. Muy bien, muchísimas gracias, General. Nosotros vamos a hacer una pausa...